Y que yo te veo a ver Guitana, 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 guitana Puedo a tu pelo, a tu cara, a tu cara Nunca ya que me temía Porque había sido él Porque no había corazón Tengo que pelear a tu tene, tu tene, tu tene, tu tene, tu tene Guitana, 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 guitana Tu pelo, tu pelo, a tu cara, a tu cara Hola papá Las palabras son la ida y van al aire Dime si tú me quieres Un signo de comenzar Pero dime ya si me quieres Pero yo voy Yo voy Y así Disserá Nada más Y así ¡Bienvenido! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.